La Dirección Departamental de Bomberos de Cochabamba, velando por la seguridad ciudadana de todos, ha preparado un material audiovisual de primeros auxilios para diferentes emergencias que se presentan en el diario Vivir. Policía Boliviana, ¿cómo prevenir una intoxicación? Intoxicaciones o envenenamiento. A continuación vemos un caso muy triste que está relacionado con todo el estrés, todo lo que estamos viviendo en estos días, es una persona que toma la decisión de envenenarse. En este caso vemos que está tomando lavandina, un químico que obviamente además de producir la intoxicación, también puede producir quemaduras por químico en el nivel gastrointestinal. Bueno, vemos la persona que toma, pierde la conciencia y empieza a salivar, empieza a convulsionar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este momento al ver a esta persona es mantener la calma, tratar de ver que las vías aéreas estén lo más permeables posibles, tratar de aliviar el cuerpo para que pueda ventilar en cuanto a ropa, cinturones ajustados y sobre todo llamar a su policía o bomberos para que puedan ayudarlos. 911 o 110. Ellos acudirán de inmediato para poder socorrerlo y trasladarlo a un sistema de salud de emergencia. ¡Adiós!